¿Cuáles son los tres elementos más importantes del método de Harvard? Déjame que te comente y creo que tomes nota de esto. Te va a ayudar. Los elementos del método de Harvard son elementos que te ayudan, que te hacen ver la necesidad, que te hacen ver cuál es la radiografía de la negociación. Entonces, el método de Harvard es sumamente útil que lo utilicemos y que nos damos cuenta para poder analizar el contexto. Y te voy a mostrar por qué. Te voy a mostrar cómo vos, comprendiendo estos tres elementos, te va a ayudar a generar cualquier tipo y hacer avanzar cualquier tipo de negociación. Son fundamentales. Y bueno, yo siempre digo, también es cuando uno se prepara. Cuando uno se prepara bien, es cuando más valor esto tiene. Para prepararte, te recomiendo bajar esta hoja, la hoja de preparación, que está hecha con los 10 puntos, con los 10 preguntas de los 10 puntos más importantes de todo el método de negociación. Veamos el primer punto. El primer punto es el VATNA. El VATNA es Best Alternative to Negotiated Agreement. ¿Qué hacemos con esto? Esta es alternativa. ¿Ves la pregunta 6? Acá te va a ayudar a entender y a comprender cuál es la alternativa. En el método de Harvard, saber trabajar con mi VATNA me da poder. Saber trabajar con mi VATNA me da alternativas. Me permite estar más cómodo dentro de la negociación. Mucha gente tiene mucho estrés. Ese estrés se da porque no tiene otra alternativa. Porque si no sucede, si no llega al acuerdo, todo se cae. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos cómo negociar. Entonces, el buen negociador evita esa situación. Evita la situación donde está tan invertido en esa situación, que si se cae el contrato, si se cae la posibilidad de esa venta, si se cae la posibilidad de ese acuerdo, todo se cae. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar y buscar alternativas. Aunque estas alternativas no sean tan buenas, aunque estas alternativas no sean tan favorables, tan exitosas, tan lo que vos quieras, como quieras definir la contraparte, aunque no sean ellos, por lo menos uno tiene que tener alternativas, ya sea el plan B, ya sea el plan C. Te ayuda mucho en el subconsciente saber y saber cómo vas a trabajar en eso. Entonces, en el método de Harvard, el punto número uno, la clave número uno es sepamos trabajar con el B, sepamos analizar alternativas, estudiar alternativas, buscar las alternativas. Son cosas que yo no se les digo a la contraparte. Cuando la contraparte escucha que yo hablo de mis alternativas, se puede sentir como la que estoy amenazando, como que estoy diciendo, le estoy mostrando algo. Entonces, pensemos en eso. Yo no tengo que estar, ¿por qué? Diciendo al otro mis alternativas. Mi banda lo guardo, es bien secreto, con mi equipo. Y lo utilizamos para tener poder, para saber cómo podemos generar otras alternativas, para saber cómo puedo mejorar mi posición, cómo puedo empeorar la alternativa del otro. Porque muchas veces yo identifico las alternativas, cuáles son las alternativas. Y bueno, trabajo justamente en generar yo valor agregado. Que ese valor agregado le estoy dando algo gratis, que es justamente lo que más promociona el otro. Entonces, mi competencia. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que más promociona. Entonces, como yo se lo doy gratis, eso ya no tiene mucho valor. La alternativa, yo estoy posicionando, me estoy posicionando mejor a la alternativa de la contraparte. Porque hay algo que no nos podemos olvidar. Todos tenemos bandas. Yo tengo mi bandas, mi contraparte tiene su bandas. Entonces, te recomiendo, estudia, lee mi libro, nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo. Hay link de acá, de Amazon, está acá abajo. Te va a ayudar porque, acá yo explico cuáles son, para la gente que tiene que practicar, que gente que tiene que utilizar la negociación, ¿cierto? Este está ahí. Cuando veas en mi libro, está junto, explico bien la hoja. Hay más de 100 preguntas. Y son las mismas preguntas. Te van a servir para trabajar. Por ejemplo, no digas la pregunta, ¿por qué? No utilices la pregunta, ¿por qué? Y yo te explico en el libro, pero eso te va a ayudar mucho. Es el punto número, en Batman, acórdate, el método de Harvard, eso tenemos que tener cuidado. El segundo punto es las opciones. Las opciones, pensá en esto. Las opciones, ¿por qué le doy tanto valor? ¿Por qué hablo de que las opciones son los elementos más importantes? Porque en el método de Harvard es cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros trabajamos en eso. Y las opciones son los que más poder nos han dado. Nos hacen trabajar mejor. Todo el mundo que trabaja, que tiene mejores opciones, va siempre a sentirse beneficiado por eso. Acordate de esto. El tema de las opciones, vale mucho que prestemos atención en eso. Y el tema de las opciones es esto, fíjate. El tema de las opciones es la propuesta. El tema de Harvard, que habla de las opciones, justamente es planear. Cuando estamos en una negociación, después de haber comprendido, yo empiezo a tirar propuestas. Las propuestas son distintas opciones. La opción, sí yo la comparto. Lo que yo no comparto, ¿qué es lo que es? Las alternativas. Pero la opción, sí la comparto, sí la trabajo. Entonces, busca acá, analiza en esta parte. Busca, estudia, estudia todo esto de la propuesta. Busca, ¿no es cierto?, que podamos seguir creciendo juntos. Que podamos seguir discutiendo eso. Y eso es lo que va a dar, ¿no es cierto?, que a ambas partes estén más cómodas. Estén más cómodas, se sienten más contentas. Porque va a haber sinergia, ¿no? Yo escucho qué opciones tiene. Si yo escucho las opciones que tiene, yo puedo darme cuenta de qué es lo que valora, qué es lo que no valora, por qué lo quiere. Entonces vamos a trabajar ahí, trabajar en esta parte, planear en la parte más importante. Siempre y cuando pidas, siempre y cuando llames a la acción, como sea, con silencio, o sea, como que llama a la acción, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos o no? ¿Te gusta o no? Porque si no, es como que hay gente que tira opciones, 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 pero no pide, no dice, bueno, esto hay que hacerlo así, me tenés que dar tanto, sería así, sería 40, 60, 50, 50. Tenemos que hablar, tenemos que pedir, tenemos que poner esa parte que muchas veces creemos que es conflictiva, pero mientras antes lo hagamos, mejor vamos a negociar. Entonces siempre, la propuesta es opciones. Por eso quería mostrarte, el método de Harvard, uno de los grandes valores que tiene, es que pone el método, uno de los elementos, de los siete elementos del método de Harvard, es la parte de opciones, trabajar. Que hay algo acá, hay un secreto que te va a encantar. Que es, todos tuvimos siempre, y vamos a tener, y siempre se ha negociado con opciones. Tenemos distintas opciones, estas son las opciones, esta es mi propuesta, la es tu propuesta, yo tengo varias propuestas, tengo un paquete, todo. Pero el tema está en la parte legítima. Es legítima esta opción, no es legítima. Y eso es uno de los argumentos que Roger Fisher, creador y fundador del Sí de Acuerdo, de este libro, Roger Fisher, que fue uno de los principales, fue él la cabeza del método de Harvard. Él dice, ¿pero es legítimo o no? Porque estoy cansado de negociar cosas donde no hay algo legítimo y estamos discutiendo por discutir. Entonces, pensá en ese tema. Tu propuesta es legítima. Estás en base a algo legítimo, en base a que podemos soportar, que podemos explicar, que podemos mostrar, que podemos esto. Porque muchas veces no lo damos cuenta, pero si no hay algo legítimo, si no hay algo contundente, si no, es como que no camina. Porque dice, ah, bueno, vos lo ves así, pero yo no lo veo así. Entonces, trabajemos en eso. En esta parte, cuando yo estoy acá, cuando yo estoy trabajando acá, si no es legítimo, no camina. Es como que no hago ninguna propuesta. Es como que no estoy solucionando el problema de la contraparte. Porque si yo quiero solucionar acá el problema de la contraparte, yo tengo que decirle algo que sea legítimo para él. No algo que él dice, ah, no, eso no, no, eso no. No, y por qué le pones ese valor, y por qué pones eso, y por qué comentas tal cosa, y por qué. Entonces, te lo explican, y entonces si no, no tiene, no camina eso. Y tenemos que buscar cosas, ideas, proyectos, propuestas, que caminen, que tengan, que sean legítimos. Por eso, estos tres puntos son puntos fundamentales de los siete elementos del método de Harvard. Y te invito a que veas otro video de los siete elementos del método de Harvard. Míralo, míralo todos los elementos, pero acá quiero hacer, quiero focalizarme en estos tres. En el VATNA, quiero focalizarme en las opciones, y quiero focalizarme en lo que es legítimo. ¿Cierto? Que esa, esa legitimidad, mucha gente habla de cómo puedo obtener mayor autoridad. Cuando vos trabajás, cuando vos venís con algo bien legítimo, cuando lo tenés bien estudiado, cuando tu preparación vale mucho, ¿cierto? Cuando tu preparación está bien hecha. ¿Cierto? Por cada hora de negociación necesitas prepararte mínimo dos horas. Entonces, cuando nosotros tenemos bien hecho todo esto, es cuando mejores resultados vamos a tener. Y te recomiendo, antes de que, ¿sabes? Suscríbete a la página nuestra, suscríbete acá abajo, ¿no? ¿Por qué te digo que te suscribas? Lo más importante es que tenés miles de videos, tenés listas de videos, tenés todo tipo. Vas a poder, o también, ¿no es cierto?, algo importantísimo, vas a poder participar de nuestros masterclass. Está el link acá abajo. Participa en nuestro class todos los días martes a las 18 horas, hora acá del este. Así que, te invito, te invito a que vengas, participes acá y no te olvides nunca. Tener presente el VATNA, tener presente tus opciones, trabajar con tus opciones, tus propuestas y que sean todas legítimas. Esto te va a ayudar a ser un mejor negociador. Y vamos ya mismo a ver los siete elementos del método de Harvard. ¡Gracias!